Los contratos que entregó la alcaldía de Quintero a la familia de la novia del concejal, Juan Carlos Opegi. Han sido arrastrados por lo menos 16 contratos que firmaron con esa administración Andrea Baos Pérez, la novia de Opegi, así como su hermano y otro familiar. Habrían irregularidades en datos cargados al SECOP. En medio de los escándalos por presunta corrupción en el gobierno de Ángel Quintero, donde abundaron las denuncias por entrega de contratos a familiares y fichas de las personas más cercanas al exalcalde, una nueva polémica surgió en redes sociales, luego de que la activista Alejandro Mocada revelara que Andrea Baos, la novia del hoy concejal Juan Carlos Opegi, y dos miembros de su familia tuvieron por lo menos 16 contratos en esa administración. Inicialmente este martes 16 de abril Mocada, hizo un hilo en su cuenta X, en el que calificó el nepotismo en el hecho de que se hubieran entregado 14 contratos por un valor total de 135 millones a Andrea Baos, su hermano David Baos y otra familiar llamada Sara Cristina Baos, y el activista mostró copias de la documentación que certifica la información que debe ser cargada del SECOP para garantizar la transparencia contractual. Pero el asunto tomó un tinte más indignante para usuarios en redes sociales, luego de que este miércoles 17 de abril Mocada indicara que la novia de Opegi no tuvo dos contratos como había hallado inicialmente sino cuatro, con el agravante de que en esos dos nuevos, la información cargada al SECOP, que permite rastrear la contratación, no tenía el nombre completo y el penúltimo dígito de la célula estaba cambiado, tal como constató este medio en una búsqueda. Ayer, 16 de abril, denunciamos cómo la familia Baos tuvo 14 contratos de los cuales Andrea Baos ejecutó. Sin embargo, encontramos otros dos contratos a nombre de Andrea Pérez, con el penúltimo número de la cédula, cambiado por el valor de 67 millones de pesos. ¿Pretendían ocultar estos contratos?, se preguntó el B2 Ciudadanos. Lo cierto es que llama la atención que la misma inconsistencia se presente en dos procesos contractuales. Al confirmar las pruebas presentadas por Mocada, en efecto, el número de cédula que cargaron al SECOP termina en 69, cuando la cédula real de Baos finaliza en 99. Además, no se puso su primer apellido Baos, sino el segundo Pérez. Sin embargo, en los contratos que firmó con el Pascual Bravo, sí figura su nombre y cédula correcto, como debe ser. Es decir, tuvo dos contratos a su nombre intentó ocultar en SECOP otros dos contratos usando el nombre de Andrea Pérez y la cédula de un ciudadano que vive en Bogotá. Esto parece ser algo más que un simple error de digitación, agregó en sus mensajes el B2 Ciudadanos, quien se preguntó por qué cargó mal el dígito de la cédula y por qué omitió el primer apellido de la contratista. Asimismo, anunció opciones penales contra la persona encargada de subir dicha información a la plataforma y contra Baos. Este nuevo giro causó críticas en Ciudadanos que recuerdan cómo el lunes 18 de septiembre de 2023, Upegi, quien era candidato de Quintero a la alcaldía de Medellín, asistió a uno de los debates del colombiano por las elecciones territoriales en compañía de su novia Andrea Baos. Ella, airada y con un micrófono oculto, reclamó a las directivas del periódico por una nota reciente en la que se había dicho que tenía contratos con la alcaldía. En ese momento, la novia de Upegi negó que fuera así y afirmó que sí había trabajado en la administración, solo en 2019 y 2020, pero mintió, pues posterior al reclamo, que fue grabado de lejos por una persona en la campaña de Upegi, se conocieron pruebas de que también tuvo contratos hasta en 2022 con el Pascual Braos. Justamente, uno de ellos es de los que ahora están en medio de la polémica por los datos que no coinciden con la información cargada al SECOP. Estos fueron los contratos de la familia Baos. Como ya se dijo, previo a que la activista mostrara las irregularidades en la información cargada al SECOP, que deberían investigar las autoridades para determinar si hay cabida a responsabilidades, hizo referencia a cómo, aparte de Andrea Baos, otros dos integrantes de su familia se beneficiaron en contratos de la administración, en la que Upegi fue secretario de la no violencia en esa alcaldía, y quien además es primo de Diana Osorio, la esposa de Quintero. Entre los 16 contratos rastreados, contando con los dos últimos de la novia del ex candidato, hubo cuatro para Sara Cristina Baos, que suman un total de 53 millones de pesos. Asimismo, quien más contrató con esa alcaldía fue David Baos, hermano de Andrea y cuñado de Upegi, quien tuvo por lo menos ocho contratos entre la totalidad de los que firmó la familia. David Baos fue contratista incluso para prestar servicio de apoyo psicosocial en la Secretaría de la no violencia, que tuvo como primer secretario Begi, pero también firmó con el ITM, para apoyar el plan operativo de recreación y deportes como instructor. Boncada llamó la atención porque en los distintos contratos como instructor deportivo y sus renovaciones posteriores, se le fue cambiando requisito de perfil, lo que indicaría que se hicieron contratos a la medida. Hoy en día, este hombre es defensor de tiempo completo del exalcalde Quintero, quien al igual que muchos de sus exfuncionarios, es investigado por prescientos hechos de corrupción en su gobierno, uno de los que más denuncias y quejas ha tenido por el manejo de los recursos públicos. ¡Gracias!